Y cuando fui en nuestra embajada ante la Santa Sede, es el tema del cual platicamos mucho con los encargados de los peridinos católicos, lo que siempre, siempre fue centralizado y enfocado en el pasado exacto, sin darse la oportunidad de conocer a la realidad moderna de Israel. Entonces, gracias que ustedes sí incluyen también a los estados modernos. Perdón, no monopolizo, solamente el año pasado nos invitó el Keren Cayenne a una reunión y coincidió que nos invitaron al Monte Heres. Y para mí eso fue increíble, porque siempre uno va en viajes turísticos, nosotros siempre metemos algo sionista o algo del Estado de Israel, pero estar ahí en el Monte Heres fue excepcional.